bienvenido chico chica chicos de youtube un nuevo vídeo de final fantasy 7 remake dlc intermission en difícil ya hicimos el fuerte condor en difícil que bella tela lo que nos costó el último enfrentamiento con charly poniendo el perro ahí en mitad del camino para que fuera solo vamos a ver si podemos ya mejorar el boomerang al tope que yo creo que si porque ya tenemos puntos suficientes yo creo que con el fuerte condor se desbloqueó la última sección y yo creo que podemos mejorarla prácticamente por completo a ver si podemos ir hacia arriba a ver estaba aquí lo de última oportunidad esto es lo que quería yo para poder resucitar esto de ranuras, ataque físico ataque mágico recuperación de pms en combate bueno pues todavía creo que todavía falta por subir un poco pero bueno está bien está bien montado así daño por rayo yo me pondría daño por rayo pero no tengo pd bueno ya subirá de todas formas el nivel de arma ahora mismo es 6 pero todavía puedes ir subiendo ya tenemos lo de resucitar que viene muy bien nos va a venir muy bien lo de poder resucitar vale no voy a pelear con lamu porque obviamente creo que solo te dan un lamu de hecho para que quiero dos lamus y solo puedo invocar a uno no tiene mucho sentido sin embargo vamos a intentar conseguir las cositas que nos pueda quedar todavía antes de proseguir con la aventura que hoy la idea es terminar el capítulo 1 en difícil a ver si lo consigo esa es mi idea bueno materia cambia obviamente pero bueno tenemos que coger todo lo que encontráramos hemos pillado una de curación la de lamu como digo no no la vamos a encontrar ya podríamos hacer la pelea con con lamu pero para que si ahora mismo no no nos va a aportar nada pelear con el indifícil no nos va a aportar gran cosa en verdad pelear con el indifícil aportar no nos va a aportar mucho vale vamos para arriba yo es que no creo que a él nos aporte gran cosa pelear con lamu ahora para practicar de cara a cuando hagamos el combate una vez que nos pasemos el juego de combate definitivo bueno podría estar bien aunque yo casi que prefiero ir directamente al tema sin necesidad de de tener que practicar vale la materia también oh todas las materias van a estar cambiadas por una de curación porque tiene pinta ¿no? ya de momento me he encontrado dos de curación con lo del perro vale vamos a la siguiente que es en la eso es lo de la fábrica pero es que visto lo visto va a estar cambiada por por una materia de de curación seguramente vamos a echar un vistazo por si acaso por si no fuere es en la parte de la derecha donde está la materia en verdad en verdad no quiero pelear porque no necesito subir de nivel ya que somos nivel máximo no me dejan no no ¡Suscríbete! Pues va a estar otra de curación Ya verás Tío, solo hay de curación Me parece increíble Yo estoy felipando ahora mismo Que todos son de curación Pero vamos Estoy alucinando Que todas las materias se cambian por una de curación Because, yes Y aquí hay otra Va a ser de curación, ¿verdad? Cambia, 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 cambia El torbellino es lo mejor que tiene Esta mujer, macho Otra curación De verdad De risa, chaval Todas las medallas han sido cambiadas por curación La carta de Ford Estará cambiada también Vamos a mirar Ya por curiosidad Esto es reírse un poco Bueno, planta el culo Es que flipo que esté todo cambiado Y confirmamos que está en difícil Por eso el juego Bueno, ajustes No, ¿dónde era? Por eso el juego Bueno, cuando completemos el capítulo Bueno, cuando completemos el capítulo Pondría Eh, funcionario Vale, nivel dificultad Difícil Ahí está Se sabía que está en algún lado En difícil entonces Te cambian las De estas por cura Tío Es que me parece increíble De locos A ver, que tiene la capsulita Una poción o algo así cutre, ¿no? Es que no merece ni la pena Pararse a A mirar estas cosas Vale, a ver Pues ya lo que vamos a hacer directamente Es irnos Sí, vamos a volver a la base, tío Es que no podemos hacer nada afuera Nada, vamos a proseguir la historia Ya está He intentado ver Si había cosas nuevas No nuevas Bueno, sí O nuevas o repetidas De antes Pero si es que te ponen Materias de curación Es como ¿Qué hago yo con esos? Los ocho primeros minutos Más desperdiciados De la vida Pues nada, aquí no hacemos nada Tenemos que volver Y seguir con la historia Ya está Mi idea de otra forma Es hacer el primer capítulo hoy Terminarlo, más bien Esa del Kame, 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 Kame... Vamos a conocer a Sinon Sinoncito ¿Dónde está usted? No hay nada ahí, ¿no? ¿Tengo que hablar con alguien especial como usted? No. ¿Por qué no está Sino aquí? ¿Otra vez? ¿Tenía que ver a alguien antes? ¿Al pesado este? Es que no me acuerdo si era el siguiente objetivo. Pero supongo que sí. No, no, no. Este no es de historia. Sí. Es que lo pone aquí a la puerta. Es que no me acuerdo si... ...tenía que hacer algo antes. Supongo que hablar con el tipo este y a lo mejor no hacerme ni caso. Yo creo que hablar con el tipo es obligatorio. Pero luego volver si quiero. En los de los carteros no tengo que hacerlos otra vez. Yo creo que sí. Porque me marca allí el 24, el de 46 es la hazaña. Bueno, vamos rápido con este y ya está. Supongo que hablar con este tío era obligatorio. Es que no me acuerdo ya. Como hicimos esto en fácil... No creo que tenga que hacer otra vez la mierda esta, ¿no? No. A ver, solo yo tenía que haber vuelto a ser la idea. Paso de los carteles. Paso de los carteles. Porque ya le hicimos en fácil. Y viendo las recompensas que te han dado en difícil... Pues como que es tontería. Vamos, Sonon, que tengo prisa. ¡Pischa! ¡Gome, gome! ¡Gome, gome! ¡Gome, gome! ¿No, no? ¡No me parece que me parezca a mi padre! ¡Oh, Dios mío! ¡Hazimé, Sonon! ¡Yo soy Sonon Kusakabe! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Y eso? ¡Muera? ¡Muera, la verdad! ¡Yo siempre trabajo chiquito, así que... ¡Juegos para poner el material y hacer unoschnitos a la la de la celdilla de la ropa! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ! Sonon, ¿te vas a hablar conmigo? ¡Mucho! ¡Puedes ir a la ciudad! ¡Puedes ir a la ciudad! ¡Puedes ir a la zona peligrosa! ¡Puedes estar preparado! ¡Estoy esperando! ¡Puedes estar terminado! ¡Vale! ¡Extra! Vamos a buscarlo... A ver... Aumentar ataque mágico... ¿No es esto? Ah, no, porque sería otra vara entonces... ¿Pero cuál es entonces? ¿La vara punta, tío? Lo de última oportunidad tiene que estar en alguna vara. Vamos a ver cuál es... ¿En serio? No tiene... No tiene vara de resucitar este. O sea, no tiene habilidad para resucitar. No puede ser eso. Pues no... Me estoy quedando de habilidad, chaval. Yo pensaba que este también tenía... Madura... I don't know... Aumentar ataque... Ataque... Los PMs... Vamos a aumentar también la vida ya que estoy... Llenado de barra del límite... Llenado de barra del límite... ¿Este tiene límite? Me estoy enterando ya ahora... A ver... A ver cuántas barras... O sea, cuántas tenemos... Ah, vale... Que la ha unido... Pero este también puede tener... Así que claro, al no tener... Al no poder ser este... Mira, este tiene más materias... A ver... No... No tiene... Pero este... Coño, qué susto... No es que haya saltado ningún trofeo... Es que... Acaba de... Venir una notificación al móvil... Y lo tengo puesto con sonido... Se me había olvidado... Vamos a bajarle un poquito... Vale... No es que haya saltado ningún trofeo... Dentro del juego... Es que... Le tengo puesto el sonido de los trofeos... A la... A las notificaciones... Que así mola más... Vale... Pues las tres barras... Están iguales... O sea... Las tres barras... Cumplen la misma función... Y ninguna tiene la última... Si... Así que es cuestión de ir... Probando a ver... Cuál tiene más ataque... O sea... Más daño... A ver... A ver... Ataque... Esta se quedaría con... Nada... Este sigue teniendo más... Hostia... Esta tiene un follón de físico... 121... La vara punitativa... Tiene un montón de daño físico... Pero daño mágico... Tiene más la otra... Está más equilibrada... Superación hostil... Vale... Subnúcleo... Super raro tío... Que este no tenga... Para resucitar... Es muy raro... Pero bueno... Hay un ataque físico por aquí... Vamos a subir acá... Claro... Hasta ahora no me había puesto a subir las... Las armas... Vale... Ahora mismo con lo que tenemos puesto... La mejor... La arma... La buena arma... Hostia... Es que 96... Claro... Esta si vamos a mágico... Si vamos a mágico... Sería esta... Porque tiene 96 mágico... Sería muy buena... 96 mágico... Es mucho daño mágico... Y hombre... Para un... Un electro... No estaría mal... Aunque no pegamos tanto... A ver... Vale... Vale... Claro... Espérate... Yo creo que le voy a poner esa por... A ver... Vale... La otra tiene que ser boomerang... Vale... Pero eso no... Yo creo que le voy a poner la vara esta... Que son 96... Le paso a las de estas... Tiene las materias resucitadoras... Y la ignia... Bueno... Si consigo subir la ignia... Porque... Otra... Electra... Eléctrica... Tenemos... Dos eléctricas en Yuffie... No puede ser eso... Esta la apuesta en otra... Tengo dos eléctricas en Yuffie... Que soy gilipollas... Tío... Vamos aquí a ponerle la ignia de sino... Y... A este la eléctrica... Con... No sé... Si necesito la resucitadora... La necesito... Con la de pericia... Para que vayan subiendo... Y la electro... Pues... Pondré aquí... Esta... Aunque esté aprendiendo... Bueno... Nos podemos ir ya... Yo pensaba que este hombre... Tenía para resucitar con la vara... Tío... Me acabo de llevar un poco... De chazco... Va Wader... Por lo menos resucito con... Wader... Resucitamos con esta pava... ¿Qué pasa? Yo sí... ¿Tú estás lista? Pero si llámese esto... Como vamos... Vamos Nayo... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sin... ¡No te has pros! ¡No te has pros! Yuffie... Tengo una segunda casa... Es una cama... Miacca... ¡Niáa! 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 Agarra a Yuffie... Pues hombre... Es un poco mierda... La barriada... La verdad... Y vivís entre mierda... Y escombros... No es nada, pero ya se ha llegado. ¡Vamos, Sra. Corra! Que este paso no me da tiempo para hacer cosas. Para la videococación Ahora veremos A Tifa y a Barret Disidentes de Avalanche Está bajo el agua Ha caído en una iglesia No, no, no. Tifa-Cham. Supermona Tifa con esos hojazos rojos. Yo me encargaré de... ...de corneo. Por eso luego, en el otro camino... ...cuando Claude... ...llevar a otra... ...a Mercado Muro, encuentra a Tifa en Mercado Muro. Porque había propuesto aquí a irse para allá. Tifa-Cham. 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 Que según... Yo creo que... Que no hay sabía que era una cría Eh, ni naio nada, eh. Y he trobarado. Por lo menos. No te esperabas eso de una niña. Yo que sí soy muy guapa. Qué mola es. No te esperabas eso de una niña. No te esperabas que te esperabas eso de una niña. Con bajos, tío. Estoy rotísimo con esta mujer, eh. Madre mía como pega, ¿no? Tienes talento para ir a regalar con... con la delantera de Tifa. Esa delantera no está apagada. Déjalos estar. Y mira que la candidata de aquí, nuestra amiga, no tiene tampoco nada que enviar. Es que Tifa es mucha Tifa. Tifa tiene mucha pecho en herida. Tifa es Tifa. Es que Tifa es muy buena. Tifa es muy buena. ¡Me lo puse! ¿Eso es una cintura? ¡Anchema! Si le pones una cintura, si es necesario el camino de la nave... ...Eso es necesario, sí. El camino se está pasando por arriba... No puedo que se despegue a la nave del seguidor. Estoy muy bien. ¡Espera! Me han mordido a flojas. Vale, sigamos. No se va a que quiero los objetos. El reencuentro... Es que todos son mierdas, tío. Buenísimo. Todos los objetos han sido reemplazados por Kakota. Una paloma espía. Ok, vamos. U.S.E.T.E.H.E.H.E.O? A la base de la superficie de Slum. ¡¿Vale? ¡Para la base de Slum! ¡El Bailar! ¡Bien, creo que estoy de pronto! ...Y a la base de Slum. ¡Vale! ¡Que bien! ¡Qué bien! ¡Vamos a pasar más rápido! ¡¿Que parece que dice Yuffi? ¡Ah, eso! ¡Es una fuerza extraordinaria! ¡No! ¡Es una fuente de fuerza! ¡Ahh! ¡OHH! ¡Es una fuente de fuerza! ¡¡¡No! ¡Es una fuente! Tiene problemas. Voy a tener que salir corriendo. Sin comprar, si no se puede usar objetos, picha. Si no se pueden comprar objetos, es difícil, muchacho. Ya no estará el arma. ¿Me van a dar una super poción? Seguramente sí. ¡Poción! ¡Qué cutre, tío! ¡Están pillados! Let's go. ¡Poción! 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 Tengo que pelear, ¿no? Hostia, que hostia, chaval. Que hostiazo me acaban de pegar. Que sopramogos y todo porque me he equivocado por el torbillino. Que he tenido que haber dado torbillino y no... Y no el otro que no le hemos dado. ¿Tendrá una poción? Comprobaremos. Comprobaremos. Hmm... una vida regular si, tío, por una poción me he pegado de hostias por una puta poción que no puedo usar, es que todo va a tener pociones van a ser todo pociones, tío, que asco deberíamos curarnos una buena no está bien eso detener la cinta ah, por el otro lado el bicho este me lo tengo que peinar, sí o sí mucha tolera uff, de vida sigamos un poco vale, esto materia sí no sé para qué quiero rezo, pero bueno como se detiene esto como que... ah, vale, por aquí creo que había un apartado, ¿no? bueno, el de arriba, el de arriba que igual no teníamos ni que haber bajado detengo hasta con obstáculos puestos, es que soy la leche pero sigamos pero espérate, hombre es que no puedo veo cajas y me dan ganas de romperlas que premanchacita, yes esta es un poco esta es la parte más meh el combate contra el jefe escorpión va a ser interesante, ¿sabes? sí que va a ser un poco duro el combate escorpión otros persiguiendo está el chico solicitado se ha matado se ha cabreado por habersele un espaldarazo vale, este bicho este bicho vamos a ver el torbilleno no hace mucho eso no miente coira ah, me ha pillado otra vez, mante fío hostia no 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 hay nada, no hay nada. con el bichito de marras, chaval. El bichito... El bichito, el bichito. Picaresca, barrera, barrera, ataque más coma cinco. Daño por rayo. Si, luego me va a venir bien ese daño por rayo. Solo... Voy a seguir con esta porque es la vara mágica, pero... Autopanacea. No. Ataca elemental, defensa elemental. Vamos a poner esto. Es que me resulta muy raro... Que ninguno tenga... Que este no tenga la vara... En resucitar. Es un número cuatro. ¿Qué más? Es que no lo tiene. Este se me puede morir y fuera, ¿sabes? Ni idea. Bueno, ya veremos. Ya cuando... Llegamos a ese momento... Ya nos calentaremos la cabeza. De momento... A seguir. Y este no es el jefe, ¿sabes? Y lo toma costado. Y mira que no es el jefe. Vale. Vale. Ya lo has ido. Menos más que a la que tenía más experiencia. Si ahora es capaz de apuntar para allá. Mierda, mía, tío. Me ha quitado mil. Es que quitan muchísimo. Me quitan una barbaridad, chaval. Lo que quitan no es normal. Es difícil, tío. Es que quitan muchísimo, tío. Yo las materiales no las tengo todavía preparadas como para... No tengo la vida al máximo todavía. No. Ahora lo debo... No se pide un poco de trabajo. Este es el primer perro. Se ve el cien Wetá. Es un gran barbie para que puedan ayudarnos para el pueblo de Midgar. Por eso vimos que ellos habíamos hablado en la zona. Y lo debo llegar a esa zona. ¡A ver! ¡Este camino! Cuando es más básico que todo, ¿sabes? Y me tiré un buen rato para descubrir cómo iba esto. Esto no hace falta que fuera ahí con ellos, ¿no? Pero con este sí. Putos a hueso, tío. Este es duro, ¿eh? A ver, ¿quién sube? Bueno, en la vida está. A ver, ¿qué? Hostia, hay un Sonon, tío. Un Sonon que te muere. Aguanta, Sonon. A mí no. A mí no. No, a mí no, hijo de puta. Una vaca. No, revitaría, no. No, vale con todo. Va a sobrevivir y todo. Me cago en la madre y me parió. Qué puto perro, chaval. ¿Has visto lo que ha resistido el perro de los cojones? Basta es. para esta la super casula con una super poción la materia elemental la habría que intentar ir a por ella si es que es una materia elemental que he visto como está el patio lo pongo en duda y 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 una vez que recoges el objeto no vuelves a tener la materia buena eso es una poco putada nos va nos va a joder un poco los planes nos va a fastidiar un poquito los planes osea que ya lo de los objetos en verdad es un poquito igual el ratoncito bueno combate contra el pollo combate contra el pollo bueno ahora vamos a ver como es esto aunque encima no lo puedo dejar no hostia tenía que haberme cubierto atrás 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 y 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 no puedo comprar nada materia es que las buenas están ya compradas es que no hay nada que no hay nada que me interese bro materia de curación, materia de gérida y y la de provocación contra enemigos poderosos osea que la de provocación vale bien poco vale bien poco la de provocación bueno vamos a ver porque un 70 de maná hostia el otro tiene para curar necesito que el otro cure también me voy a evitar la de provocación tengo dos resucitadoras tengo que poner la de cura es que si no puedo curar con el otro tampoco tenemos un problema es que si no puedo curar con el otro tampoco bueno aquí empieza la batalla final vamos a ver como lo gestionamos vamos lo que me flipa ahora es la entrada de yuffie me flipo mucho heee 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 me 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 Hola ¿Inmune? ¿Por qué? Buah, es que si no bloqueas Estás en la mierda, ¿eh? Eh... Topiñino... Sonom... Que gran topo Más vuelvo a mover Neceso... Electro... Encora Oh, no Ah... Ah... No ¿Qué fin? Hechizo Electro en cola Hechizo... Electro en cola Vale, no lo vamos a invocar al amo hasta que le quede bastante poco Tengo que curarle, pero... No... Cleo de drones. Cuidado aquí Eh... Otro relleno Que no ha funcionado ¿Inmune por qué? No menos... A ver... Sonom... Hechizo... Curra... Yuff... A ver... creo que medio, medio bloqueado hechizo, electro, cola hechizo, electro, cola vale, ya fatigado a otro lado, a otro lado habilidad asocimos habilidad asocimos a otro especial de cabeza habilidad ahí estamos me voy a dar la punita de la cabeza joder, no le hemos quitado casi nada tiempo electro, cola hechizo hechizo cura, cura, no, fuerte te cura fuerte vale, lo dejo cuidado son hechizo, electro, cola cuida con eso cuida con eso necesito curarme cura yufi me iba a cubrir, coño no no pura yufi ahhh hechizo, electro, cola no 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 vale vale ahora es cuando hay que invocar porque ahora es cuando viene la taladrón vale, ahora si invocamos ahora si invocamos a la mu en la ultima fase no 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 hechizo electro en cola se viene misina cuidado cuidado espérate hechizos cura sonom si 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 es ex es que es que es Voy quitando drones. Vale, ha hecho la ulti y encima no ha podido ser contra el bicho. No se cree de ahora. Es que los drones esos me han jodido la vida. No he podido hacer ataques casi. No lo ha dado, ¿no? Qué va, tío. Estaba ahí arriba. Joder, o sea, ha sido totalmente desabrochado. Qué putada, tío. Aquí de aplazante se viene. Cola. Cola. Hechizo, electro, cola. Wow, porque estoy bloqueando, ¿sabes? Hechizo, electro en cola. Espérate, sonón, 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 límite. Espérate, espérate, espérate. Hechizo. Matismo. Vale, espérate, límite. Danza del dragón. Una cabeza. Vale la danza del dragón. No sé cómo será. Se la carga a él, ¿no? No sé. Buah, a ver si se lo caga a él, sonón, qué bueno. Iba a tirar yo en mi límite también, pero he visto que podía el otro. Pues ya está. Difícil. Primer capítulo, indifícil. No sé si lo caga a él, sonrisa del dragón. ¿Qué es eso? Ahora, me voy a dar a favor, y te enseñaré el placer de la ciudad de Utaí. ¡Bien! ¡Oh! ¡Ah! ¡Nanobanai! ¡Nunpa, también le enseñaré a tu compañero! ¡Gracias! ¡Vamos,先輩! ¡Sulam en un tiempo no es necesario! ¡Eres el preparado por el parque! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así que nada. Nos vemos en un próximo video. Yo creo que si lo paséis muy bien. Continuamos con todo. Te vemos por delante. Que no es poco. Nos vemos. Hasta prontito. Chao. Bye bye. Hasta otra. Chao. Adiós.